El agua es, aquí se utiliza para los animales, cuando la comunidad tiene agua en las lagunas, está en el pueblo, vienen a buscar, para los animales, muchas cosas. Esta mata que la llaman Lampasa, y esa mata está por abajo, hay demasiada, y con eso se aclare el agua, se aclara demasiado rápido, con el puerito, y ahí la vamos utilizando, como llovió, el agua de la lluvia la utilizamos, pero cuando eso se aclare la vamos a terminar utilizando. Desde el monstruo calado, Estado Lara y Sol de Venezuela, ¡Más en el territorio! ¡Adelante Comandante Maduro!